Fue su decisión, fue mi decisión porque ahí entró el licenciado Acosta y nos informó que lo que estoy haciendo no está bien. Bueno, pero ya yo quise pagar y aparte tiene a su mamá enferma y la llevo para allá, y como ahorita dijeron ustedes, es respetable. Sí, sí, entonces el licenciado Acosta le dijo que hay que pagar. Dijo el licenciado que hay que pagar porque lo que hacemos está bien, está mal. Ok, gracias.